A ver, tu cacharro. Ya, vamos a ponernos serios porque ya están trolleando. Vamos a ponernos serios porque ya están trolleándome. Vaya, vaya, señor Andy, veo que está facturando bien. Espero su declaración a fin de mes. Ah, Sunat Perú. Mira, mira, Sunat Perú, mira, mira, tu recibo, ¿eh? Para que veas que todo está en orden. Este es un negocio formal, ¿ya? Ahí está, dice. ¿Ves? Sunat Perú oficial, ahí tiene su ticket. Este es un negocio formal, ¿ya? Por si acaso. Ya están trolleando ya con las imágenes. Sí, pues. Voy a agradecer a estas dos subs, ¿ya? Un desconocido. Y a la cuenta, Giazain es real. Tienen la misma foto, presuntamente el mismo con Chazomare. Hola, señor Estreamer, me presento. Soy el presidente de mi comunidad de haters en Twitch. Y vengo a avisarle que dentro de una hora llegará mi gente a tu stream y spamearán y toxiquearán en tu chat. Está avisado, señor. Que tenga un mal día. ¿Mi comunidad de haters? ¿Escribiste haters con E? Mierda. Qué miedo. Qué miedo, pero... Miedo, ¿cómo escribes? A ver, espérate.